Su propia madre es tanto así, Joel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Amalia? Saludos a nuestros televidentes. Nos encontramos justamente en el barrio 23 de Octubre, y es de no creer esta situación. Santa Ana, el barrio de Santa Ana, en Ciudad del Este. Y justamente es de no creer esta situación. Y vamos a escuchar a los vecinos, porque hay mucha indignación por lo que ocurrió con esta señora. ¿Va a esa página, señora? ¿Mosé, la pende vecina, o no, Jesús, le ven, porque ya la juega hoy? Sí, sí. Lo dice. No permití ver yo, oye, qué es, o yo soy colectivo, o Moreno, en los barrios de Dujá, en Díaz, a recolemer mi vecino y a la dueña. Antes de ver, yo lo quería porque yo lo iba a hacer y me lo respetaba. Cuando yo tenía que ir a baño, yo no lo sé, no había papá, pero yo lo quería ver, pero yo le voy a dejar dinero. con propiedad porque hay cual la situación estamos sufriendo hoy vamos a ingresar justamente porque está hablando la señora también y vamos a escuchar su versión justamente la madre de esta joven que de una u otra forma también moviliza a los vecinos los vecinos están en guardia permanente en este lugar también ya sintiendo y acompañando el clamor de esta de esta madre que está a punto de perder su vivienda esa situación es lo que también motiva a los vecinos a acompañar justamente lo que vamos a escucharle es una manera de decir y estamos en el tema del problema que mi hermana le quiere sacar a la casa a mi mamá tres años ya estamos luchando con todo esto y ahora mismo ya que a mi mamá no tuvo solución de sacarle nosotros entramos el domingo para poder entrar a la fuerza para que mi mamá ocupe su casa pero qué pasa ahora quieren fraccionar ella porque misma mi hermana por lo que vivía y ellos se alegan siempre que mi hermana vive acá por eso se va a dividir el terreno entonces mi mamá vivió ahí dos años en la chocita y mi hermano ocupaba la casa de mi mamá y ella no porque yo tengo menor mi hermano también era menor 15 años él tuvo que vivir esos tres años tuvo que vivir en casa ajena y ahora quieren fraccionar el terreno dividirle a mi hermana pero nosotros no vamos a permitir más eso que se tiene tu mamá mi mamá tiene 51 años es una persona que tiene problemas corazón tiene problema corazón tiene problema la columna ella está corriendo riesgo de que le vuelva el infarto y que ya no no aguante y nosotros tenemos miedo de eso porque si mi hermana viene ocupa acá la mitad a matar muy rápido a mi mamá bueno justamente es lo que refería también que ya vivió dos años en esta parte trasera y lo que bueno la vivienda que ustedes observan justamente es donde ella ocupó por dos años una situación que de una u otra forma también preocupa a los vecinos y piden una solución definitiva a esta situación de penuria que vive esta mujer de 54 años y realmente joel es muy preocupante y por sobre todas las cosas genera una impotencia tremenda como hijos que una persona tenga que pasar de esta manera ella tiene alguien que le pueda hacer el soporte judicial o no todas las deudas que le está en la parte judicial si allí mismo está nuestro abogado allí está que es voluntaria gracias a dios ya se 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 como bien con nuestra historia y él nos dijo mira me ha sido mucho daño ya le hizo su hermana entonces yo me ofrezco en cuenta de 11 millones también también a nombre de mi mamá está todavía el nombre de mi papá pero ella pues la dueña y mi papá ya falleció entonces 11 millones y mamá no trabaja el colchón que se ve ahí es el colchón es el colchón de mi mamá es el colchón de mi mamá que ella usaba acá en la casita y así la tiene vendió todas sus cosas esto todo son ya cosas de mi hermana que se que se metió allí eso también son cosas de ella que se metió pero nosotros bajo pues ya estamos pidiendo para que se retire sus cosas ella ya no vive acá y nosotros no vamos a permitir que ella entre es el pedido que hacen los vecinos y también familiares justamente que no ingrese hay mucha conmoción por lo ocurrido amalia y marcelo y una situación que una vez más se repite no es el único caso que acompañamos y justamente ahora estamos escuchando otra situación y en esta oportunidad una joven queriendo sacar también la vivienda a su propia madre una situación bastante triste y también conmociona al vecindario pero seguro que sí joel gracias